bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado a ver si puede estar relacionado que un turbo pierda algo de aceite con que el motor pierda potencia y no pase de 2000 revoluciones por minuto a ver en principio esto no está relacionado os explico es normal que los turbos con el tiempo con el uso bueno pues se produzcan desgastes en su interior y por culpa de esos desgastes pues algo del aceite que lubrica el eje de la turbina pues acabe en la admisión cuando es poca cantidad no es preocupante pero ya si es más cantidad sí pero ya que pierda potencia y no pase de 2000 revoluciones por minuto esto es porque la ecu está detectando algún problema serio en el motor y lo que está haciendo es limitarlo para protegerlo a ver ese problema lo puede ocasionar pueden ser desde un sensor que esté dando mal la información vale el map el map el iat cualquier otro sensor puede ser también problema por ejemplo con la electroválvula del turbo vale puede ser también un problema con incluso el la geometría variable por ejemplo en los turbos de geometría variable que se haya quedado obstruida la geometría en una posición en la que puede dañarse el motor y claro también puede ser que se da también en muchos casos que el filtro antipartículas que esté obstruido y el sensor de presión diferencial le está dando los datos de la obstrucción y entonces la ecu claro para proteger el motor pues lo que hace es limitarlo como lo limita pues para quitar potencia y limitarlo lo que hace primero es dejar de mandar corriente a la electroválvula del turbo ya sea una neumática como esta o una electrónica de las que llevan el turbo incorporado y además limita también la cantidad de combustible que se inyecta a través de los inyectores vale así controla la potencia y controla también las revoluciones como digo esto es para proteger el motor vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal y y y y y y y